¿Qué tal teleauditorio de Opinión TV? Aquí les presentamos los deportes en Yucatán. Acompáñenos. 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 De regresar aquí al estadio Yucatán, ya tenía ganas de venir por estas tierras, ¿no? Entonces, ya estamos listos a darle la pretemporada. Sí, pues, los últimos años se han reforzado muy bien, ¿no? Entonces, este año no fue la excepción. Bueno, extranjeros, buenos nacionales también, ahí Luis Juárez, Walter Ibarra. Y han hecho, pues, buen trabajo ellos a lo largo de su carrera, ¿no? Y esperemos que esta temporada sea igual. Sí, sí va a estar muy atractivo ese doble torneo, entonces hay que enfocarlo primero en el primero, después ya vendrá el segundo, entonces primero en este torneo número uno y a través de salir adelante, hacer las cosas bien y hacer buen trabajo. Es un honor para cualquier jugador de aquí de León participar en el Juego de Estrellas y claro, hay que tratar de hacer buen trabajo para ir a ese Juego de Estrellas y con el favor de Dios esperemos estar ahí. Le doy las gracias por todo ese apoyo que me han brindado, y el día que llegué me estuvieron mandando mensajes por redes sociales, dándome la bienvenida y un abrazo a cada una de esas personas que me dan su apoyo y aquí estamos. Contento de volver aquí a Mérida y reincorporarme al equipo. Físicamente me siento muy bien, gracias a Dios. En Venezuela no piché mucho, tuve una pequeña lesión y eso, y no piché mucho. Bueno, nada, ahorita estuve entrenando y eso, gracias a Dios me siento bien físicamente. Todo el mundo me siento contento, todo el mundo bien, se compara el año pasado, todo el mundo, tú sabes, relajante y eso, que es lo bueno en equipo, la unión. No, pienso yo que es el mismo, el cerrador, ¿me entiendes? Esa es la mentalidad que tengo, me imagino que ese es el error que me tienen preparado. Oye, ya estos días lo que voy a estar es, ya yo vine casi 100% a Venezuela, voy a tirar un par de golpenes y si acaso un juego simulado, no sé, y listo para enfrentar a batidora en el juego. Bajar fuerte y tratar de hacer lo mejor posible en el terreno de juego, para así llegar a ganar los juegos. Sí, no, a mí me encanta, me encanta la tranquilidad, o sea, me gusta mucho. La habilidad de los muchachos, es un trabajo muy intenso, ya listo para enfrentar el primer juego de exhibición que hice el día de mañana, pero la verdad, como te voy a repetir, muy contento, muy agradecido con la buena disponibilidad de los muchachos. Pues sobre todo hay que darle seguimiento a los muchachos jóvenes, la verdad, hay que darle su oportunidad también a ellos de que se leen un puesto, sobre todo ver el picheo, que esos son los puntos importantes a tratar ahora en la temporada, el picheo, ponerlo a tono, y nuestra ofensiva que haga sus ajustes a la hora de batear. Pues se planea junto con el juego de picheo, te digo, tampoco hay que llevarlo muy lejos, va a ser nuestro primer juego de pretemporada, eso se maneja por picheos o por lanzamientos, no por entradas, esperemos en Dios que vengan el tiempo, el calor, que vamos a jugar juegos a mediodía, que vengan y tienen mucho strike sobre todo. Un saludo y un agradecimiento a toda la gente que ha venido a prevenciar los entrenamientos e invitarlos a esos juegos de edición que es el preámbulo para la temporada, a ustedes verán casi a un lineback completo, entonces esperemos en Dios que nos acompañen. Gracias amigos de Opinión TV, hasta aquí la información, recuerda, el deporte es pasión, yo soy Javier Negrete, hasta pronto. Opinión TV, hasta pronto.